Llegamos en este momento a la contienda super estelar. A dos caídas de tres, sin límite de tiempo. Capitán de la tercia ruda, Emilio Charles Jr. Capitán de la tercia técnica, Atlantis. Che, los técnicos se duermen calientitos. Esta noche no pasarán frío, porque los rudos les están dando una sopa de su propio chocolate. Les están dando una pequeña calentadita, doctor Alfonso Morales, Special Asian FBI. Gracias, gracias, señoras y señoras. El único cronista rudo de Cuauhtitlán, Iscali. Yo pensé que ibas a decir esta noche es noche buena y mañana Navidad, Magadán. No, todavía falta mucho, doctor. Todavía falta mucho. Pero lo que está a corto plazo es esta paliza que les están dando los rudos a los estetas. Dispara, pistolero. Los actuales campeones de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre, campeones mundiales, Sergio Emilio Charles Garduño, Daniel López, el satánico, y el rey bucanero contra los luchadores Liz Mark, Atlantis y Mr. Niebla, doctor Alfonso Morales. De manera tal, Leobardo Magadán, que vamos a ver una confrontación de seis auténticas figuras. Aquí tienen ustedes a esta, que es el auténtico rey del beatifulio. Por la esquina del viejo barrio lo vieron pasar y no era Pedro Navajas, era Emilio Charles, doctor. Este Emilio, el chino, uno de los grandes nombres en la historia de la lucha libre de nuestro país. Aquí someten al ídolo de los niños Atlantis. Y este rey bucanero, señoras y señores, gusano de seda, está verdaderamente entonado y cuadradito con sus compañeros. Exactamente. Hay experiencia, juventud y fuerza en el bando de los rudos. Leo Magadán. Fuerza y velocidad son los dos ingredientes de estos rudísimos de siete suelas. Lismark se pone sabrosito. Lo calman con este sedante, doctor. Así es, y aquí tienen ustedes a estos hombres que ya tienen un feudo de muchos años. El hombre que somete con las cegadoras a Daniel López, el satánico, un auténtico aguerrido. Pilar genuino, original de la rudeza convencida, gusano de seda, llanes. Exactamente, doctor Alfonso Morales, recordándole a la gente que Lismark, en Acapulco, Guerrero, destronó del campeonato mundial medio al luchador satánico, doctor. Así es, de manera tal, Leobardo Magadán, que aquí van a salir chispas. Y chispas sale de los ojos del satánico. Así como de su boca salen serpientes y sapos. Emilio Charles a bordo. Así sale Lismark. Ahí te los dejo, doctor. Y aquí tienen ustedes sometiendo al Jaliciense, la gran figura de la lucha libre Atlantis. Una de las máscaras más cotizadas, pero están en torbellino. Fantástico los rudos. Se llamaba esa máscara. Emilio Charles tiene con qué quererlo. Emilio Charles se yergue. Empieza a rasgar el mismísimo cielo. Melena alborotada como el bohemio puro de noble corazón y gran talento. Golpea, arremete. Vuelve a golpear, doctor. Y hay que recordar a un bohemio con todo el cariño de gran figura de la radio en México, recientemente fallecido, el gran Arturo Benavides, que en paz descanse. Así es, doctor Alfonso Morales, una de las voces más renombradas y más aterciopeladas de todo el planeta. Han ganado los rudos. 3.14.16. Les dieron rápidamente Pipo Radio al cuadrado. Ya, 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 ya. Ya, Magadán. De todo haces lío, Leobardo. Estos son los rudísimos de siete suelas. Dispara, pistolero. Pues ya aquí los luchadores rudos emplearon la foto para llevarse la primera caída. Y después ya en la... Se está oyendo la ocarina, como dice León Magadán, para la segunda caída. Segunda caída. Los rudos están crecidos. Están en su tamaño natural. No, la verdad, Magadán, yo diría que están en rudos. Nunca podrán crecer. Nunca podrán estar en el marco de referencia de lo grandioso que son los técnicos. Porque Magadán hay una distancia significativa. Aquí tienes a este rudazo. Rey Bucanero. Así es. Y aquí está Lismarck. Dándole su merecido al satánico. Ahora le caen al IBABA y los 40 ladrones le dicen ¿A dónde vas, Conejo Blas? Con ese sombrero y ese antifaz, doctor. Magadán, esa es tu versión de una prosa infantil. Es ¿A dónde vas, Conejo Blas? Con esa escopeta que llevas atrás, Magadán. ¿Qué versión te sabes tú? Yo me sé la que escribió el gusano de seda, Magadán. Esta es la 42B. No, Magadán, ya será el catálogo que es el de la música clásica. Exactamente, doctor. Tomás, dime, dime, ¿cómo va, cómo va gusano de seda? Sí, Conejo Blas, ¿A dónde vas con esa escopeta que llevas atrás? Ahí está, Magadán. El italiano va como yo la dije, doctor. Entonces eres Gepetto. Aquí están los estetas, despertando de su letargo. Atlantis quiso ponerse sabroso nuevamente y le caen dos contra uno. Dispara pistolero. Muy difícil en esa segunda caída que los luchadores técnicos puedan resurgir, pero no hay enemigo pequeño en cualquier momento. Viene la chispa o la genialidad de Liz Mark o Mr. Niebla, doctor Alfonso Morales. Así es, así es. Leobardo Magadán, estamos en este que es el evento estelar a través de Televisa desde la capital de la República Mexicana. Ahí para todo el país. Saludos a Veracruz. Veracruz, afición, pero de lo mejor. El famoso puerto de Veracruz. Saludos a todos los aficionados que siguen de cerca esta transmisión. Aquí está Emilio Charles. Atlantis a bordo, presa de muñeca. Llega Daniel López, el satánico, a ponerlo quieto rápidamente. Mi querido Barry, doctor Alfonso Morales. Mi querido brother, aquí tienen ustedes a este que es, vean nada más, el recurso de un hombre que ha sido campeón mundial, que es una de las carreras más brillantes de la lucha libre de nuestro país. El ídolo de los niños Atlantis está en la madriguera de los rufianes. Están en la cueva del oso. Cuidado porque ahí es muy peligroso y este verso lo dije sin esfuerzo. Este es el cuadro de batalla de 6x6 de la Coliseo, doctor. Ya apareces al insigne, poeta Juan Cervera. Así es, saludos, periodista y poeta, don Juan Cervera. Toda una institución a este es Emilio Charles. Aquí viene contra la resortera. ¡Vuelta al mundo la quebradora! ¡Satánico! ¡Le han partido el accidente, doctor! ¡Gusano! Los movimientos rápidamente de los luchadores técnicos para emplearse a fondo en esa segunda caída y tratar de emparejarla, doctor. Así es, amables amigos, vean nada más como la reacción del talento, la explosividad del conocimiento luchístico, Leobardo Magadán. Al rojo vivo, las albas se funden, viene este que es Lismarck le dio toda la vuelta al rival Daniel López. El satánico se duele. Está cuarteada su geografía, dispara, pistolero. Rápidamente, el de Acapulco, Guerrero, Lismarck, está empleándose a fondo para lastimar fuertemente y mermar las condiciones físicas de Daniel López, el satánico, doctor. Así es, y vean nada más como la habilidad, la perspicacia, y esta señoras y señores es un cromo de buen luchar. El puente griego sensacional. Mister Niebla va directamente. Hoy, hoy Salvador Núñez López y Gil Parra tenemos, señoras y señores, una maniobra estelar. Tranquilo, doctor. Algo nunca visto. ¿Cómo algo nunca visto, doctor? Oye, la maniobra de Mister Niebla que el pero le pones, Magadán. Ya la vas a poner en el Guinness, ¿no? Magadán está en el catálogo de lujo de la lucha libre. Está en el catálogo que año con año se edita y que está en todo el mundo, Magadán. Ese catálogo lo dicen el Cojutex, doctor, porque aparece cada 300 años. Cálmate, Magadán. Cálmate, Magadán. Siempre quieres demeritar, pero ves cómo traen al chino, gusano. Pues aquí ya los luchadores técnicos han emparejado la contienda con este sensacional movimiento de Lismar cuando aprovecha que Daniel López el satánico se confunde y no sabía qué hacer con este movimiento de suplejo. Bien realizado, recarga fuertemente el cuerpo para que el referee, el tigre hispano, contara los tres segundos del reglamento y aquí este movimiento de enredadera con nudo y esa es una creación de Mr. Niebla con pose de doble bíceps y así se está escribiendo la historia de esta segunda caída a favor de los técnicos Leo Magadán. Ocarina que suena, inicio de hostilidades, tercera caída, toda la carne al asador, la menta de los rudísimos está hasta el Himalaya donde están tratando de lograr la concentración en aquel verso to be or not to be. Carecen de la concentración Leo Bardiño. Esta es una actitud razonada, ve nada más. El candado volado yendo hacia el frente y Atlantis tiene que vengar, tiene que salir porque sus blasones están opacos y él es de la caballería de la Atlántida. Así es doctor Alfonso Morales ya que Emilio Charles le quitó, más bien le rasgó la máscara, ahora Atlantis le ha abierto la frente Leo Magadán. Charles mal herido, Charles sin embargo resiste, es un valiente, tiene mucha fortaleza, aquí está tomando aire, ahí llegan sus propios compañeros para ayudarle cuando se está formando la camarilla doctor. Quiero decirte Leonardo Magadán que acabas de expresar, Charles sin embargo es el nuevo nombre del rudazo, ahí aparece el tigre de Cataluña, el hombre que está ahí que no da crédito a lo que está sucediendo a Pompín, mira Magadán, mira Magadán, este Emilio Charles está menos cero Magadán, hombre, aquí viene Charles arremetiendo artillería pesada, mucho corazón, está soportando el dolor sobreponiéndose al mismo, Atlantis ataca también, alternativas de ambos bandos, ahí los tienes pistolero. Los movimientos fuertemente de esos luchadores y la gente luego nos pregunta que si es sangre, acuérdese doctor Alfonso Morales que en la cabeza hay muchos vasos capilares y la frente es muy sangrona. así es, en demasía, aparatoso, espectacular, hay que recordar una contienda de Lupe Madero y de Germán Torres en el pabillón azteca, en una promoción de don Jaime de aro, qué manera de manar sangre, de manera tal Magadán, que este es pan comido para Lisma. Aquí está el satánico, colmillo largo y retorcido contra la resortera, vamos a ver de qué cuero salen más correas, el colmillo largo y retorcido del rudo, entrada, entrada furtiva de este que es Mr. Niebla y eso no se vale doctor. Como no Magadán, como no ve nada más, una maniobra de excelsitud luchística de Mr. Niebla Gusano. Así es doctor Alfonso Morales y ahora este movimiento y salida de bandera estrepitosa de Rey Bucanero Leo. Los rudos como jugando a la matatena, como jugando burro 16, burro castigado, bote pateado, están como en un juego, ellos lo saben, ni siquiera se despeinan doctor. Por eso no hay comunicación con los técnicos, ellos están en el vagamón y en el turista internacional Magadán. ¿Cuál vagamón doctor, ni lo conoce? ¡Viene! ¡Este es Atlantis! ¡Este hombre se lanzó por los aires! ¡El tope en reversa de Mr. Niebla y te los dejo doctor! Así es señor, así señor, es la maniobra como aplican la desbocadora directamente sobre este que es el Rey Bucanero. Excepcional y hemos visto hoy amables amigos de Televisa como están haciendo ahí un excelente gladiador como lo es Mr. Niebla una maniobra espectacular. Hoy tuvimos oportunidad de repasar el abecedario del bien luchar Magadán. Lucky strike, golpe de suerte doctor. Yo creo Leobardo Magadán que hoy hemos visto señores y señores salvo lo que opine el analista de lujo de la televisión mexicana una sesión redonda gusano de seda. Exactamente doctor con ese tope suicida sensacional por parte del ídolo de los niños Atlantis dándole en la mera cabeza a Sergio Emilio y Charles Garduño y lastimándolo todavía fuerte y a los luchadores rudos les han abollado la corona otra vez los técnicos doctor. Así es señor, así señores desde la arena coliseo de la capital de la República Mexicana una sesión espléndida magnífica gusano de seda. Este movimiento de tope realizado por Mr. Niebla nos hizo recordar al relaxeado y aquí estaba rindiendo a uno de los grandes a Daniel López el satánico y Liz Mark estaba rindiendo al rey bucanero y los técnicos se han llevado la victoria doctor Alfonso Morales. Magadán ¿Quién ganó? Ganaron los técnicos pero no por mucho tiempo. Los rudos regresarán arremeterán nuevamente serán la pesadilla más tremenda que jamás han tenido los técnicos. ¿Se acuerda de una canción que se llama Divina Ilusión Magadán? No doctor no la recuerdo. Sí, verdad Magadán Sí, sí, sí doctor Divina Ilusión. La verdad es que yo no sé cantar Magadán no soy juglar pero... Yo me acuerdo de una canción que dice yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar esa la canta a los rudos. Bien, señoras y señores señoras y señores señoras y señores les recordamos que por Televisa la mejor lucha libre del mundo. Bien, amables amigos de Televisa vamos a lo admirable y esto se presentó en el torneo de alto rendimiento único en su género en la República Mexicana y aquí tienen una confrontación un feudo en donde campeó la rapidez y la pureza del lance. Continuamos con el técnico de la lucha libre profesional Black Warrior en escena el Dandy está ahí a modo vean nada más como lo sorprende este es uno de los estetas con mayor tradición en el planeta Tierra el toque de espaldas y posteriormente el conteo inminente el Dandy sorprende cuadro por cuadro para que usted aprecie cada uno de los movimientos vean como se lo lleva la casita toque de espaldas tres segundos y bien amables amigos de la República Mexicana estamos llegando al tope suicida en el ánimo de la gente en el recuerdo grandes topecadores y vean nada más la forma una flecha impresionante de Joker y dice Wagner asimila y esto es lo relevante este es el castigo lucha libre profesional de Prophecy Silver King sobre Arturo Casco la fiera lo tiene ahí a modo uno dos tres se quedó en dos segundos solamente pero lo impresionante fue el castigo haciéndolo virar todo el cuerpo se lastimó el cuello Arturo Casco la fiera y bien señoras y señores estamos llegando al triunfo esto es para la historia esto forma parte ya de las páginas de la inmortalidad venció a cinco en fila Dandy Atlantis Fiera Máscara Mágica y último dragón su nombre ganador del certamen Felino nos vamos a la luchadora vea nada más el movimiento que está realizando esta es la diabólica sobre su rival acérrima Flor Metálica le pone todavía la rodilla sobre la cara tratando de aniquilarla nuevamente para que ustedes lo aprecien todo lo que vale el volantín con buena manufactura buena hechura hecha en México bien 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 vámonos a lo festivo lo que produce alegría vea nada más lo preciso vea nada más la maniobra aprecien ustedes el trazo geométrico de este que es ringuísimo Mendoza el Pedro Infante de la lucha libre una patada a la filomena sobre el gran gladiador jalisciense Mogur el desperdiciado de la lucha libre esta es la combinación aquí está Schocker el hombre eléctrico contra Dr. Wagner un rudísimo de siete suelas aquí viene contra la resortera las patadas que prosperan y que dejan en malas condiciones a su rival cuarteó la geografía de Dr. Wagner lo sacó del cuadro de batalla de seis por seis y todavía tuvo tiempo para realizar sus movimientos y bien amables amigos vámonos al lance arranca tercera 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 caída estaba iniciando y vean nada más como proyecta el ídolo de los niños Atlantis que manera de ir al frente la magia electrónica de la repetición vean nada más este trazo que cualquier gran arquitecto mexicano lo firmaría estas son las llaves y castigos llaves y contra llaves de la lucha libre profesional Atlantis haciendo la chica vean nada más el movimiento que está realizando Kevin Quinn había toque de espaldas lo había vencido de esta manera extraordinaria vean nada más como fue trabajando la historia de esta lucha libre profesional de laure de la Mach$2 de la Mach$2 Gracias por ver el video.